buenas buenas hacemos un vídeo medio respuesta digamos porque la vez pasada me estuvieron preguntando y algunas veces más me lo han consultado también porque existen térmicas bipolares como ésta por ejemplo que tiene dos polos contra ésta que por ejemplo tiene un solo polo no hablamos de marca sino simplemente porque hay algunas que vienen con un polo y otras con dos perdón la desprolijidad como decimos siempre y básicamente es en la finalidad que hace cada una por ejemplo no hablamos tampoco del valor esto es una térmica curva c de 16 amperios y esta es una curva digamos c de 63 está corta mucho más arriba que ésta pero no hablamos de valores porque existen de 63 bipolares y unipolares y existen de 16 bipolares y de 16 unipolares ahora porque existen de este tipo de térmicas termomagnéticas bipolares y unipolares yo siempre prefiero este tipo de térmicas siempre 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 prefiero las que son bipolares porque porque siempre esto me corta la fase y el neutro digamos me corta las dos ramas está siempre se usa es para cortar generalmente la fase está bien siempre me corta la fase con lo cual no me está cortando el 100% del circuito sino que me está cortando solamente una de las dos ramas que llegan a los circuitos en los circuitos siempre llega la fase y el neutro y con este estoy cortando absolutamente todo está bien yo hago así corto la fase y el neutro chau acá abajo ya no tengo más tensión en cambio acá si yo corto la fase digamos corto pero me queda el neutro conectado qué sé yo entonces en mi caso en particular siempre coloque de este tipo de termomagnéticas esta me corta la fase y el neutro está bien siempre me corta la fase y el neutro porque qué pasa por ejemplo yo he visto he visto erróneamente conectado que hacen cortar a veces el neutro con esto está bien hacen cortar el neutro o porque lo pusieron en un momento cortar la fase invirtieron adelante los cables de fase neutro entonces cortan el neutro y la fase siempre queda conectada entonces con esto yo ya me aseguro que cuando corte me va a cortar tanto la fase como el neutro chau no hay más tensión con esto no hay más tensión esto si lo conectan mal y cortan solamente el neutro me va a pasar que me queda la fase conectada entonces yo para asegurarme por un tema de seguridad siempre elijo las que son termomagnéticas bipolares no hablamos del valor de la corriente ni marcas nada por estilo solamente estamos diciendo eso también así que me lo preguntó alguna vez por qué existen de una y dos esto muchas veces lo usan en circuitos de iluminación lo usan en los medidores y hacen cortar la fase cuando está con la fase está todo bien pero yo lo he visto conectado erróneamente lugares donde cortan solamente el neutro con esto y me deja la fase para adentro que es un verdadero peligro así que yo en mi caso en particular siempre prefiero que corte las dos ramas tanto lo que está acá como lo que está acá y otra cosa muy importante que una vez lo he visto en tipo tipo meme que cuando quieren que no salte la térmica le ponen un palito acá una cosa una burrada total cómo vas a trabar una térmica actualmente las termomagnéticas por más que vuelan las traves cortan internamente ya los ingenieros de las empresas han evaluado todo eso para que la gente no haga cochinadas y nada así que quería mostrarles eso y por a modo de respuesta digamos porque existen de una y dos bueno este corto una sola o la fase o el neutro este corta absolutamente todo cualquiera que salte me salta las dos está bien así que recuerden que también hay distintos tipos de curva en las casas generalmente se usa curva tipo se está bien pero hay distintos tipos de curvas ya vamos a hacer un vídeo sobre curvas de termo magnéticas pero era algo que me preguntaron un par de veces será che por qué existen de dos y de uno bueno porque ésta te cortan las dos ramas fase y neutro este te corta una sola de las dos